Y ahorita tenemos el concurso de chiflidos. Tenemos en primer lugar la participación de la niña Michelle Gómez. Y Alexa. Vean como chifla ella. Gracias señora Gómez. ¿Alguna otra forma de chiflar? Una más. Como segundo participante tenemos a Alexa Gómez. Muy bien. ¿Alguna otra forma de chiflar más? Y como último concursante tenemos a... Papá. Creo que he ganado. Ay perdón. Adiós. Adiós.